Gracias, Presidenta. Agradezco a los medios de comunicación que el día de hoy se encuentran aquí presentes. Sin duda el trabajo que realizan es importante, ya que sin ellos no podríamos permear lo que se está trabajando aquí en la decimoquinta legislatura. De la misma manera, saludo a toda la gente que nos ve a través de redes sociales. Un saludo muy especial a mis amigos del Distrito Local 01 y de todo Quintana Roo. Desde el surgimiento de la República Mexicana ya se había previsto la necesidad de dar a conocer las disposiciones oficiales que emanan de los poderes del Estado, otorgándoles al Ejecutivo la capacidad legal para efectuar la sanción y la subsiguiente publicación. La Constitución Federal de 1917, en su artículo 89, fracción 1, establece reconocimiento que el Ejecutivo hace de la existencia de una ley y de orden que se cumpla, una vez que se ha publicado en el diario oficial. La ley del Diario Oficial de la Federación reglamenta precisamente su publicación, pero además establece las bases generales para la creación de las gacetas gubernamentales sectoriales. En el Estado, nuestra Constitución Política también prevé que se deberán llevar a cabo publicaciones de la información oficial emitida por las instancias correspondientes. Las citadas publicaciones precisamente se harán en el marco del periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Como miembros de una legislatura, representantes directos de la población, y hablo de la población quintanarroense, de todos y de todas, en nuestro carácter de diputados y de diputadas, es nuestra obligación, es nuestra obligación la presentación de las leyes acordes a la realidad social que vivimos, haciendo más eficaz y mucho más eficiente el marco normativo que nos regula. La ley, la ley es muy clara, la ley de publicaciones oficiales que hoy propone la bancada del PRI del Verde, emanada directamente de nuestra compañera Candelaria Ayuso, tiene por objeto establecer las disposiciones generales para la organización, para el funcionamiento, operación y sobre todo para la publicación en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo. Esta nueva ley se compone de cinco capítulos, en los que detalladamente se enlista el mecanismo para la operación del periódico oficial, haciéndola más puntual y sobre todo más acorde al contexto social que vivimos el día de hoy precisamente. Con esta ley, se abroga la ley del periódico oficial del Estado de Quintana Roo, publicada en el periódico oficial el 14 de diciembre del 2007, para continuar con la modernización de nuestro marco normativo. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que nos atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente decreto. Único. Se expide la ley de publicaciones oficiales del Estado de Quintana Roo. Dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 días del mes de abril del año 2017. Firma, diputada Elda Candelaria Ayuso de Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. Diputada Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. La diputada Jenny Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena. El diputado Raimundo King de la Rosa, presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo. Y su servidor, Alberto Bado Morales, más conocido como Beto Bado, presidente de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura. Esta es la lectura de la iniciativa que hoy ponemos a consideración de ustedes, compañeros y compañeras. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.